Gracias por ver el video Gracias por ver el video Escúcheme a darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgantadora Evitando estar sola Para no pensar Pero encima que donde quieres estar presente No he podido superarte Quisiera ganar el tiempo Que se me escapó y lo dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo he vivido Contigo Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche Y vea y arme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgantadora Evitando estar sola Para no pensar Pero encima que donde quieres estar presente No he podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va pasando y tú no vuelves ¡Oye! Todo el mundo que canta conmigo ¡Que de aquí! Vivo en un mundo de mentiras Viviendo fantasías No escucho tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tu fuiste la luz de mi vida Vivo en un mundo de mentiras No ha sido fácil para mí tu despedida Vivo en un mundo de mentiras Sufro, pon en close, entidad, día, día, entre, día Vivo en un mundo de mentiras Aliviamme este dolor Dios mío que no se me quita Todo el mundo que la mano arriba Para todos ustedes que han pedido un ser querido Que Dios practique la gloria Conmigo a mí Fabricando fantasías Va a ser yo, va a ser yo, va a ser yo Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Y morir por tu recuerdo Vivo malgastadora Arbitando esta naturaleza Para no pensar Pero esta imagen donde quiero estar presente No he podido superar Prenderte Mi hermano Sergio